Entra en www.diariolacuenca.com.ar y encontrará todas las noticias en un solo lugar Buenos días Nicolás, se viene el día del niño de los apeleados del SEM Si, que tal, buenos días para vos y para toda esta audiencia Si, tal como lo veníamos previendo, no es cierto Ahora el día 26 de agosto vamos a estar realizando la casada con nuestros hijos de nuestros afiliados ¿Lugar, día, hora? Si, va a ser en el anexo del polideportivo cada 28 de noviembre A partir de las 15 horas del día 26 de agosto vamos a estar empezando con la fiesta ¿En qué consiste el festejo? ¿Qué actividades van a haber? La idea es traer algo distinto Vamos a traer un grupo de... un dúo que viene de Calafate Que hace malabarismo Después, bueno, castillos, juegos, el rinconcito infantil que hacemos siempre Y diversos tipos de juegos, más que nada Sino que para que los chicos se diviertan y pasen la tarde linda, ¿no? Bueno, entonces hagamos la invitación formal, ¿le parece? Si, bueno, para el día 26 de agosto a partir de las 15 horas Para los hijos de los afiliados nuestros Ustedes pueden ir a festejar su día En el polideportivo de 28 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video